¡Mil! No, mil metros, ¿no? Fijo, le alcanza, Lucho. Sí, alcanza. No, los dos, pues, Gruñona y Montelíbano. ¿Cuánto va, Raúl? Ese se llama... ¡Fímel! Dale. ¿Cuál es el que va adelante, Fímelito? Eh, Montelíbano y la sigue Gruñona. Le alcanza, Lucho. Gruñona a Montelíbano. ¿Qué tiene? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo es? Sí, es roble. ¿Cuál? Tengo que dejar uno. ¿Cuál tiene tú? Eh, la pareja, pues. ¿Tiene los dos? Claro, se van a alinear. La Potrancada pasa a Montelíbano. Ya. La pancha, la pancha. A ver, con alto marido. Ya le he dado, ya le he dado. Mi ropa, si no quiere. ¡Ah! ¡Una! Ajá, se resistió a Montelíbano. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, mira. Ya le pasaste, ¿no? Ahí está. Ahí está, mira. ¿Y, qué bromo? Pues no lo es más negroo, ¿no? Que bromo teaches. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Aquí, pues, debes detrás por ahí. Aquí hay cigarrote. Gracias.